Con el objetivo de fomentar en el estudiantado la cultura y el hábito de la lectura mediante talleres y círculos de estudio, personal del Bachillerato 25 de la Universidad de Colima, ubicado en Comala, realizó una actividad llamada Snack Cultural, en donde los y las jóvenes participaron en varias actividades elegidas por ellos, como fueron la meditación, fotografía de naturaleza, pintura, teatro básico, oratoria, seguridad al hablar, historia de las personas y folclor. La directora del Bachillerato 25, Lisette Pérez Gutiérrez, mencionó que este evento se realiza desde hace ocho años, donde además, en esta ocasión, se invitó a los profesores a leer libros de interés para los estudiantes.